¿Quién será el reemplazo de Laura Sarabia, la jefe de gabinete que se había convertido en la mujer más poderosa del gobierno? Esa es la pregunta que se hacen todos en el mundo político. Pues Jorge Rojas, actual embajador en Bélgica, y quien más ha sonado no será. Susana Muhammad, ministra de Ambiente, una de las más destacadas del gabinete, tampoco. El cargo ya no parece tan llamativo porque no tendrá la misma relevancia que hasta ahora, pues Sarabia para el presidente es irreemplazable. Quien más suena como el más posible reemplazo de Sarabia es el actual director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien es muy cercano al presidente. Fue uno de sus principales asesores políticos en sus épocas de senador y además estuvieron juntos en el M19. También suena, aunque con menos insistencia, que Rodríguez, el director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, quien es también muy joven, igual que Sarabia, y cuenta con la confianza y el cariño del mandatario. Pero como nadie tendrá todas las funciones que tenía Sarabia, muchas de ellas van a recaer nuevamente en el director del DAPRE, el ex directivo del Partido Verde, Carlos Ramón González. Como ya informamos, hoy se aprobó en la Comisión Primera del Senado el séptimo debate la marihuana de uso recreativo. Esa decisión abrió la posibilidad para que dentro de una semana, cuando se someta a plenaria, esta reforma sea aprobada. Pasaron varias cosas que le abrieron el camino. Primero, que como lo señalamos hace unos días, el voto de Humberto de la Calle iba a ser definitivo y a eso hay que sumarle que se posesionó el reemplazo del senador Roy Barreras, con lo cual se tenía un voto adicional. Otro hecho que influyó, y con lo que no se contaba, fue una carta que envió el expresidente César Gaviria a los senadores liberales para que aprobaran ese proyecto. Y otro tema excepcional que sucedió hoy, y es que a pesar de que esta discusión estaba en Senado, quien estaba respondiendo preguntas y asegurando la votación fue el representante Juan Carlos Lozada, quien ha sido el cerebro detrás de esta iniciativa. Pero hablando precisamente de los liberales, en manos de ese partido quedará el próximo semestre las principales reformas del gobierno. Bueno, ya les he contado que la presidencia de la Cámara le corresponde a esa colectividad. Para ese puesto suenan Andrés Calle, Julián Peinado y Carlos Ardila. Pero el poder no solo estará en la plenaria, sino también en la Comisión Séptima, en donde se discuten la mayoría de las reformas. Esa presidencia también le corresponde a los liberales, y ahí suenan Germán Rosso, coordinador ponente de la reforma a la salud, y Héctor Chaparro, uno de los ponentes de la reforma laboral. Y para cerrar en movidas electorales, hoy se supo que el exsenador Gustavo Bolívar definirá el viernes si es candidato o no a la Alcaldía de Bogotá. Insiste en que todavía las cuentas no le dan, pero además porque todavía no cuenta con el espaldarazo formal del presidente Gustavo Petro. Por los dados del Partido Verde, el concejal Diego Cancino reiteró hoy su declinación a aspirar a la Alcaldía, y que intentará reelegirse en el Consejo de la Ciudad. Con estos movimientos, el partidor tiene al exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien lidera en las últimas encuestas, al exsenador Rodrigo Lara y seguramente a Carlos Fernando Galar.